el vídeo para hoy es playa cristal parque tairona bienvenidos para ir a esta parte del parque tairona es aconsejable tomar un tour especializado que sale de los diferentes hoteles del rodadero y santa marta o ir en carro particular pues aunque hay una carretera la entrada es bastante lejos de la playa este viaje de santa marta dura aproximadamente una hora y se llega a la segunda entrada del parque que conduce a neguange antes del ingreso el personal encargado de administrar el parque le da a los visitantes una charla ilustrativa del tour que está a punto de iniciar por este hermoso parque para el ingreso se debe pagar la tarifa estipulada luego continuamos el viaje por una carretera rodeada de montañas y una selva tropical de hermosos paisajes después de unos minutos de recorrido comenzamos a divisar el mar de las siete olas el guía advierte la peligrosidad de sus aguas y el riesgo que corren las personas si no hacen caso a las instrucciones dadas sobre no ingresar a esta playa luego hacemos nuestra primera parada en un punto llamado el mirador de la loca nombrado así por la fuerte brisa que sopla allí que es un punto elevado en la montaña desde donde se aprecia la inmensidad del mar de las siete olas y el hermoso paisaje que lo rodea luego de tomar fotos y grabar los respectivos vídeos continuamos nuestro camino hasta llegar a neguanje una hermosa y tranquila playa donde luego de unos minutos abordamos una lancha que nos llevará a nuestro destino playa cristal el viaje dura unos diez minutos y es realmente fascinante la brisa el sonido del mar las olas que mecen la lancha es una sensación fascinante pero pronto acaba y llegamos a la otra mencionada playa cristal que a primera vista es fascinante por el entorno majestuoso que la rodea ya en esta playa el personal encargado nos informa sobre las diferentes zonas de la playa pues por su riqueza coralina toca tener especial cuidado nos indican en qué zona se puede nadar libremente o hacer la actividad acuática preferida museo a pulmón o careteo pues aquí sus aguas son cristalinas relajantes deliciosas también nos indican que quien quiera practicar careteo o snorkel si quiere ir con los guías profesionales que le darán a un recorrido especial por toda el área de incalculable riqueza coralina los peces multicolor debe pagar una tarifa estipulada y los que no pues pueden caretear pero sin ingresar mucho pues no se debe pisar ni dañar el coral pues su recuperación es muy lenta para esto hay una zona demarcada tan pronto uno ingresa al agua en el área de careteo los peces multicolores corren hacia uno como si lo fueran a atacar pero realmente lo hacen atraídos por los colores y porque los tienen enseñados a brindarles comida este es un espectáculo majestuoso que realmente me quedó corto al describirlo aquí también se puede uno sumergir para la respectiva foto con los peces que parecen posar para adornar nuestra imagen el recorrido de careteo aunque lo tengo grabado en mi mente es algo espectacular una experiencia fascinante no lo puedo compartir pues no contaba con una cámara sumergible y no la pude grabar pero eso queda para cuando ustedes visiten la playa no se pierdan esta oportunidad pues es espectacular esta playa está rodeada de un mundo natural increíble, majestuoso como lo indica su nombre aquí el agua es absolutamente cristalina que en un día despejado permite apreciar la belleza de este mundo submarino y además sus aguas son tranquilas y relajantes este ambiente lo transporta a uno a un mundo totalmente tranquilo relajado fascinante recomendado para que cuando tengan la posibilidad no pierdan la oportunidad de visitar esta hermosa y deliciosa playa creo que los que ya han tenido la oportunidad me apoyan en la invitación aquí también se consigue comida típica de mar en diferentes preparaciones deliciosas es solo planearlo y buscar hacerlo realidad si se quiere será posible si les gustó el vídeo espero sus likes y comentarios su apoyo es muy importante para mí así como los invito a visitar esta playa en el caribe colombiano específicamente en el parque nacional natural tairona también los invito a suscribirse a mi canal para recibir vídeos de interés informativos y de motivación personal Dios los bendiga y gracias gracias